Ok No, no No, Mati No No, que me funan acá nomás Como realmente es en la realidad Goombal ahí Ser afortunado en la realidad, a ver Ay, Goombal, Goombal es muy Goombal es muy bizarro Ok Ok, vamos con el segundo video de Mati, a ver Hay destinos peores que la muerte, ok Otros, uh Qué buena escena, qué buena escena Qué mala suerte que te toqué No, no Qué bien que está hecha la taza El peor destino, ok Ok, no Es el de la película de Forno No RAR X3, ok No No, no, esto completamente Hay destinos peores que la muerte, ok Vamos con el siguiente, a ver Cambio radical de mujeres, a ver Uh Chicos, pero tremendo cambio Tremendo cambio, miren, miren Vamos con uno Mujeres Cambio tremendo, eh La verdad Cambio muchísimo El cambio que aplicamos en los machos alfa Cambio Cambio de los machos alfa Guarda, eh It is a wonderful life Please could you kiss my name When the music's over Turn off the light It was such a sweet time Could you pray for me, my friend It's starting over time Take over the night Take over the night Uh, totalmente Totalmente El cuerpo El cuerpo Mamadísimo Y la cara como siempre, ¿no? Narigón, todo Ok Un gran cambio, un gran cambio El deseo de las mujeres Vivir tu propio deseo, el de las mujeres Ok, a ver No, 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 no Mati, me van a afunar No, 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 no Ok El deseo de las mujeres, eh No, sigue ¿Qué es esto? El deseo que todo hombre ha vivido Ok, el deseo de todo hombre, a ver Que bizarro Captan directas de mujeres, ok Ok, Serena Ok, ok Como que Serena no captaba nunca Los hombres, vamos a los hombres Está muy bueno este video Bueno, no tenía un peso, yo qué sé Caigo con mi bolsita de caramelo La flaca, que era dos años más grande que yo Nos sentamos en un sillón ¿Qué querés mirar? Me dice Y yo le digo Poneme una de terror Al momento calcadero Empezamos a ver la película Y la película estaba buena Arda Estábamos mudados mirando la película Y cada vez se ponía mejor Y la flaca no paraba de decir Qué sueño que tengo Con unas ganas de dormir Y yo tipo Qué buena peli elegiste Lo que de repente en la película Un anito Abre una puerta Y aparece una vieja Toda horrible Y llama a su tele Se despierta la flaca ¿Qué te pasa? Me dice No querés ir a mi cuarto Estaba más cómodo No La que quedaba una hora Es película toda la vida Mira el peli Y le digo Che bueno Yo me voy a mi casa Y cuando llegué a mi casa Dije No Soy un piloto ¿Tú cómo? No me di cuenta Me di cuenta Que me había olvidado La bolsita de caramelo Me invita Ay Dios Sigamos Me invitan a salir La fea del salón Yo automáticamente Pero es la fea del salón Automáticamente yo Empiezo a ponerme la excusa Para no salir con ella Ok Es muy bueno este meme de Ibai Ajá Pero me invita a mi mejor amigo Ok Me invita a mi mejor amigo A salir Ok A ver Llegó la hora de ir con las cariñosas Mayimbo Las cariños Mamitas Vinitas Pongo la primera cubeta Muy buenos amigos Muy buenos amigos Bueno las cariñosas digamos Que en cada país Se llaman distinto ¿No? Vamos con lo siguiente Tener estilo Época de mi abuelo Como lo era en la época De mi abuelo Ok Esta La época de Arnold Muy buen dibujito era Ok Ok Si totalmente En los tiempos de mi papá ¿Qué es esto? Ok No no El nivel de bizarro de esto es increíble Ok No no Nivel de bizarro máximo Ok Pior es tu juguete favorito Las niñas A ver Tu juguetes Como las niñas Se sienten No Ok Se enoja completamente Si Como los niños Los niños Ok Ok La vaquita La vaquita Ok ¿Quién no lloraría por eso? ¿Quién no lloraría por eso? Gritan los pibes Ok Uy Tengo que tapar acá Gritan los pibes Si te mueves Eres Ok Fan de Kuno Fan de Kuno Uh La canción de Undertale Ok Si te mueves Eres Ok 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 A ver Tocamos acá Uh Jeje Todos quietos Todos quietos Voy a la canción de Zelda aparte Eh Lo suponía Que buen Que buen El mayor temor El mayor temor Otros Uh Este buenísimo Este buenísimo Este buenísimo Este buenísimo Este lo habíamos reaccionado El mayor temor El mayor temor de otro Uff Esta es la parte No Mati No 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 Porque siempre Termino Con este Siempre termino En este video Siempre termino En este video Siempre termino En este video Pero siempre No no Ahí empieza No 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene No no Comienzan los adultes Comienzan los adultes Las mujeres Ok A ver las mujeres Uh Otro video épico Otro video épico Otro video épico Es este Déjame decirte primero Soy fuerte Ok Ok No Como los hombres machos Pecho peludo Empezamos Como los hombres machos Pecho peludo Empezamos La adulta A ver Chad Goombal Tremendo Tremendo Oh Ok Llega la vejez Mi abuela Automáticamente Ok Mi abuela Enfrentando la vejez Es un caro Mi abuela Enfrentando la vejez Ok Ok Uh Adultos mayores En la gana Soy del grupo socio Quierenme Soy un viejo socio Marín Lo que quiero Tengo Y no negocio Betty Sereno Tantos no haré No Donald Donald ¿Estás viendo Lo que yo estoy viendo? No estoy seguro Tal cual Tal cual Se ven así Tal cual Se ven así Los abuelos Aprender movimientos nuevos Las chicas Ok 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 Completamente antojable Claro Si, si Como tiene que ser ¿No? Comparado a los hombres A ver los hombres Ok Movimiento nuevo a los hombres Se peita Ahí está Completamente Completamente A bolsillo Conlleva Un gran poder Conlleva Una gran responsabilidad Tengo una pista de ella La chica Ok A ver Lo siento No te lo hiciste Entonces deberías irte ahora No te lo hiciste No te lo hiciste Ok La pizadilla de las chicas Ok Esa era de las chicas Está muy bien Eh Lo que soñamos Nosotros los hombres La pizadilla de los hombres No, no Mati No No otra vez No 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 Wake up Wake up Wake up Wake up Wake up Muchas gracias A todas esas personas Que vieron el video Hasta el final Muy agradecido Con todo Muy bueno Muy bueno acá Ingresa a triple W Estamos en la cena familiar Mi prima y yo Ok Estamos en la cena familiar Mi prima y yo De Abus Pique Es esto, eh Ok Mi prima No ¿Por qué si me reflejo? No No, Abus No, Abus No Abus Como mi prima y yo No, no 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 No, Abus Abus Mi abuelo Entre más fuerte les pegas Y más rápido regresa Ese verga es mi ídolo a la verga ¿Cómo? ¿Cómo entre más rápido? Mujeres son como las pelotas de tenis Entre más fuerte les pegas Y más rápido regresa Ok, ok Echarse unas frías Personas normales Personas normales Ok, a ver Tomarse unas cervecitas Ahí nomás Estamos bien Echarse unas frías O una cervecita Hasta ahí vamos bien El de la morgue No, no No, no No, no No, Abus No Bueno amigos Hasta aquí el video Este fue el especial Por los 100k de Mati Que yo quería hacer la reacción Porque Mati la verdad Ha sido un genio Con estos videos La verdad Me ha hecho reír muchísimo Y es un gran amigo Por lo tanto Recuerden también Suscribirse a su canal Activar la campanita de notificaciones Y seguir sus memes Porque realmente Le está dedicando mucho tiempo Y esfuerzo Y está haciendo un trabajo increíble Además de decirle que en el canal Va a haber videos Tanto de Dragon Ball Obviamente Pero también de memes Porque este canal Nació con los memes Así que Va a seguir con los memes Y obviamente Vamos a meter más adelante También Cosas de Dragon Ball Y todo lo que estoy haciendo Con la película Y todo eso Así que quería agradecerles A todos También por estar Suscrito Y tener La campanita activada De notificaciones En este canal Y si no la tienen Activenla Urgente Porque si no No llegan los videos Con todas Denle a todas Y bueno Ya llegamos a los 126.000 Suscriptores Estoy muy contento Y quiero agradecerles En serio Por todo el apoyo Que dan Obviamente a veces Esto es un tema También de algoritmo A veces se muestra más El canal A veces menos Pero estoy haciendo Todo lo posible Para que este canal Siga adelante Así que Les quiero agradecer A todos los que están Siempre presentes Y déjenme Sus comentarios Si llegaron a ver Todo esto hasta acá El que llegó Hasta aquí Y leyó todo esto Por favor Deje su comentario Si Porque Me dice Que son muy especiales Sinceramente Y que están Realmente Viendo Completamente el video Y que les guste Y eso a mi Me recontra satisface Y Yo ya sé igual A varios Que siempre comentan Y llegan hasta el final Que comentan Yo los tengo muy en cuenta También para futuro Y para futuras cosas Como por ejemplo Cuando jugamos O Cuando hacemos por ahí Reuniones en Discord O lo que sea Los tengo en cuenta Los que están siempre también Así que Recuerden dejar su comentario Si llegaron hasta aquí Que me demuestran Que realmente Les interesa este contenido Y Bueno Es difícil Tiempos difíciles Pero vamos a ir adelante Así que Los agradezco Un montón a todos Los quiero muchísimo Y espero que les haya gustado Este video A todos chicos Les voy a seguir trayendo siempre El mejor contenido Que se pueda traer Los quiero montón Y recuerden suscribirse Y ahora va a aparecer El Goku este Que les pide suscribirse Así que Guarda con el sonido Porque suena con todo No Adiós Música 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 Música